Pues un gran logro para el grupo, para la institución, pues los vamos muy contentos por el trabajo que hicimos el día de hoy, esta noche, pues y ahora pues nada, enfocarnos en la competición que se viene, a la realidad, entrar a la liguilla, en la Liga MX. La verdad yo salí muy cargado del posterior, aunque quería seguir continuando, era una semifinal. Yo creo que el grupo, los chicos que entraron, dieron, también aportaron, también es un grupo muy unido, muy estable, y yo creo que ahora hay que concentrarlo en lo que se viene. Sí, la verdad, sí, son los calendarios que pone la competición, pues sí, hay que enfrentar a eso.